Siéntese por favor. Estas reflexiones de la palabra que hemos venido haciendo las hemos tomado del capítulo 10 de Primera de Corintios donde Pablo decía yo recrea a los corintios recordándole todas esas figuras que son representativas de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y cuál fue el final de muchos de los que fueron testigos presenciales de grandes acontecimientos como ver el mar que se abría y pudieron pasar como el maná que caía del cielo como la roca que fluía el agua como la nube que los guiaba en el desierto como la columna de fuego que los calentaba en la noche ellos habían tenido unas experiencias unas vivencias muy reales porque habían sido cosas palpables a la vista y habían disfrutado de muchos privilegios que Dios tuvo para con el pueblo de Israel. Pero termina diciendo que muchos de ellos a la final no se agradó Dios y quedaron postrados en el camino, en el desierto y la razón por la cual muchos de ellos perecieron ya decíamos que fue fundamentalmente cuatro cosas las cuales Pablo les está recordando una de ellas fue la idolatría como ellos teniendo el Dios que tenían el único Dios verdadero se convirtieron en adoradores de otros dioses de las naciones paganas y de esa manera se volvieron infieles al amor puro, al amor sincero que debían haber profesado siempre al único Dios verdadero. El problema de la idolatría el problema de la fornicación como ellos tienen la instrucción y como se dejaron llevar por ese rey que los invitó a esa fiesta y allí dice que se permitieron porque se acostaron con mujeres extranjeras y no solamente extranjeras sino que formicaron fueron, dieron rienda suelta a sus pasiones y eso también fue otro pecado que sumó uno más al acto de rebeldía del pueblo de Israel el otro fue la codicia codiciaron muchas cosas que ellos no tenían pero que veía que otras naciones las tenían y el cuarto fue la murmuración como hablaron mal de sus líderes recuerdan y hablamos de María y de Aarón cuando murmuraron sobre Moisés y no solamente en ese caso sino hasta contra el mismo Dios murmuraron y lo menospreciaron hasta llegaron a pensar que Dios no era capaz de ponerle mesa en el desierto y entonces todas estas cosas se resumen al texto y dice ni porniquemos como algunos de ellos pornicaron y cayeron un día 23 mil ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estamos haciendo énfasis especial en que y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los pines del siglo están escritas se han conservado para amonestarnos a nosotros a los que hemos alcanzado los pines de los siglos ya ha pasado un siglo y estamos entrando en el otro siglo o entramos ya en el otro siglo avanzamos en este otro siglo y concluido diciendo así que el que piensa estar firme mire y no caiga si miremos esas mismas cosas porque son digamos como los pecados capitales el hombre con que es que batalla con muchas cosas pero entre ellas batalla con idolatría nosotros creemos que hoy en día no adoramos ídolos yo cuando fui católico porque yo fui católico fui fervoroso católico tenía mi ídolo ya ustedes han oído mi historia yo fui muy devoto por muchos años de San Martín de Porres le hacía la novena le prendía las lámparas las veladoras y era devoto y cargaba la estampita del santo en mi bolsillo como hacen los católicos y gracias a Dios que de esa idolatría el Señor nos sacó porque después entendimos que no se deben hacer imágenes uno de los primeros mandamientos que habla el Señor y hay amigos esta mañana que sería bueno que leamos por ejemplo en eso lo 20 en eso lo 20 dice verso 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo está prohibido ni abajo en la tierra ni en las aguas ni en las aguas debajo de la tierra donde quiera que estén no se deben adorar y dice el verso 5 no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen está prohibido no te harás imagen no te doblarás no te inclinarás delante de ellas amén está prohibido por la palabra de Dios hacerse imágenes de lo que está en el cielo además yo creo que esos son simplemente imaginaciones algunos se imaginan a a los diferentes santos a San Pablo lo lo pintan barbao a Jesús de ojos verdes apuesto son imaginaciones porque realmente yo digo que nadie lo conoció porque si lo vieron pero eso cuánto hace eso hace mucho rato como para que digamos que ahí está la foto es que Jesús era así a Jesús a Dios nadie lo vio jamás Dios es espíritu pero esa prohibición de la idolatría hoy en día no tenemos en la iglesia como católicamente aunque ya los católicos han replanteado mucho eso ya casi no se entra a los templos católicos y se ven las imágenes algunos ya no las usan pero generalmente si las hay están llenas de todo santo está la galería a ver de cual se enamora uno le gusta San Antonio otro le gusta San Pedro San Pablo y cada cual se hace devoto del santo que quiera verdad esa es la atracción religiosa hoy en día los cristianos bíblicos no tenemos ídolos de yeso ni de metal ni de oro ni de plata eso creo yo y si usted tiene uno pues la vida dice hijitos como es que dice apartado de los ídolos los ídolos pero hoy en día si hay otros ídolos porque es que hay ídolos no solamente el ídolo de barro o de yeso o de plata o de oro el perrito de la casa la mascota puede ser un ídolo puede ser un ídolo hay gente que se echa a morir y si le preguntaran usted que quiere más a Dios o al perro no es raro que digan al perro no es raro porque los animales hay que protegerlos hay que cuidarlos y son muy lindos y Dios los creó y gracias a Dios por ellos pero son perros son gatos son animales pero hay gente que los endiosa y les da la mejor vida que a los humanos porque todo eso es intocable el gatito la perrita el pajarito y no solamente eso a la vez los animales pero hay muchas clases de ídolos que la gente se hace como se llama adoradores admiradores recientemente pasó el mundial y yo creo yo respeto y no es que yo sea un pastor aburrido pero yo pienso que se ha ido la tría con los jugadores con los cantantes con los artistas casi que les prenden velitas ah es que bulano eso es mucho yo respeto eso pero yo no quiero ilusionarme de cosas que no son porque no es que sea fanático es que yo he aprendido en la vida eso que solo hay uno que merece toda gloria toda honra y toda alabanza se llama Jesús en el vivimos por el lo movemos y por el somos las demás cosas pueden ser importantes por algunas razones patrias algunos gustos deportivos que son respetables pero ojo ojo con estar yendo más allá de donde debemos ir dándole gloria y honor a las cosas que no son endiosando los hombres amén y no solamente los futbolistas los cantantes los los no también los pastores hay también gente que endiosa pastores y andan tras de ellos si andan tras de ellos que es lo que somos todos nosotros muñequitos de barro muñequitos de barro el único grande y poderoso sigue siendo Jesús de Nazaret no pongas la mirada ni la confianza es más la vida dice maldito el hombre que confía en el hombre por eso es la decepción por eso el desengaño le hice un favor lo ayudé porque hay mucha gente que en aras de intereses personales esperan recompensas pero la vida dice que nosotros debemos hacer nada esperando ser recompensados porque esperamos que la recompensa venga de arriba eso hablando un poquitico de la idolatría hablando de la codicia el deseo de tener cosas que otros tienen yo no las tengo entonces porque si el tiene yo no porque no porque yo no puedo eso no es que pienso yo hay que ser hay que estar digamos hay que ser soñadores hay que anhelar cosas buenas pero hay que guardar de la codicia y de la avaricia eso es lo que ha llevado a mucha gente a la bancarrota cuánta gente no está en las cárceles en los sepulcros cuánta gente no ha arruinado su vida porque se deja llenar de codicia de avaricia por querer tener cosas que no es el tiempo de tenerlas todo a su debido tiempo y es sabio decir no me des pobreza ni me des riqueza mantéme del pal necesario teniendo el sustento para que se quiere meter más en problemas en deudas en cosas que usted no necesita piense bien y verá que con lo que tiene está bien y muchos muchos porque ese fue el problema de Israel Israel se cansó del maná y eso le pasa a muchos estamos cansados de esta pobreza estamos cansados de esta vida estamos cansados hay otras cosas hay otras cosas Israel podía tenerlas ellos dijeron queremos carne codiciaron tal vez los platos de los otros del mismo Egipto la cebolla los ajos queremos agregarle a la dieta algo y Dios le dio carne y después la vomitaron por sus narices hay gente que han tenido cosas y después dicen hombre yo por qué me metí en esto yo por qué compré esto yo para qué no lo necesitaba pero la codicia la avaricia lo hizo pensar que en verdad necesitaba eso usted necesita la paz el gozo el amor la tranquilidad la conciencia tranquila yo creo que después de la salvación el mayor tesoro es la libertad poder salir por las calles cuánto desearían hacer lo que usted hace entra sale va y viene porque hay gente en regas pagando muchos años de prisión que sueñan con la libertad y tal vez nunca la van a tener usted la tiene disfrútenla dele gracias a Dios por estar libre aleluya 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 piensa en eso piensa en eso una vez se le parece que hay que y cuántos no quisieran que usted cambiara con ellos venga se para esta cárcel y me voy por donde está usted y usted diría no, no, no yo no voy a hacer eso la conciencia mis hermanos amigos la conciencia cuánto vale una conciencia tranquila eso no tiene precio hay gente que los persigue un fantasma de asesinatos de violaciones de cosas perversas que tal vez ellos creen que nadie la sabe pero no pueden descansar a no ser que un día se conviertan a Cristo y entreguen todas esas cosas guardadas y puedan ser libres por el conocimiento de la palabra pero hay gente que va llevando una conciencia sucia turbia su conciencia y la mía espero que estén limpias delante de Dios y pueda estar parado frente a cualquiera y diga tengo limpia conciencia cuánto vale eso eso no tiene precio hay gente que daría lo que fuera por liberarse de una conciencia que los acusa permanentemente pero tu conciencia y la mía ya fue limpia por la sangre de Jesús aleluya 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 si la sangre dice el escritor si la sangre de los toros y los machos cabríos purificaba aquellos para acercarse a Dios cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero servirle a Dios con limpia conciencia es lo más maravilloso que puede haber aleluya 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 alabado Dios la codicia mire la iglesia corintiana como las iglesias de hoy que se han corintianeado se han vuelto corintias porque se llenaron de carnalidad Pablo se los dijo de manera hermanos que pasa aquí como sorprendido de manera que yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales sino como a carnales porque hay divisiones hay pleitos hay murmuraciones hay críticas hay endiosamientos hay idolatría el uno dice yo soy de Orbey y yo soy de Fulano yo soy de Perano déjense de eso pero Pablo les tocó confrontarlos porque se habían vuelto carnales carnales y hablando precisamente de eso se llenaron de eso de codicia de avaricia de prepotencia de orgullo de jactancia hermano estas cosas del evangelio es para la gente humilde para la gente sencilla amén porque cree que la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes y a los altivos los mira lejos amén estas cosas del evangelio es para la gente que tiene hambre que tiene sed de Dios que no está lleno de nada no está lleno de prepotencia no está lleno de jactancia no está lleno de orgullo está lleno de hambre necesito más y más y más de Dios alabado sea el nombre de Jesús estos corintios cayeron en muchas codicias y por ejemplo vamos a hablar concretamente del tema de la santa cena se dice que ellos tenían la celebración y se habla mucho de los ágapes las fiestas se dice mucho que ellos mientras comían se recreaban en sus propios errores y ellos celebraban bueno gracias a Dios que yo no he visto que nosotros hagamos eso ellos tenían una celebración de comer antes de la cena entonces esa era una fiesta como de orgullo porque menospreciaban a los que no podían y a los que no tenían y unos se saciaban y comían más que otros se comía la bendición del otro y así se volvieron hicieron fiestas que a la final corrompieron las buenas costumbres hoy en día hay muchas cosas que se han deteriorado y que es bueno que la iglesia sepa eso porque yo creo que lo bonito es mantener la pureza de la fe la biblia habla de la pureza de la fe que no es fácil hoy está muy contaminada muy contaminada ellos se contaminaron demasiado con las cosas mundanas porque querían vivir como cristianos pero también querían vivir como mundanos y ya dije resulta que ni eran cristianos ni eran mundanos y así pasa hoy en día mucha gente ni es cristiana porque no tiene un compromiso serio y responsable con su vida cristiana ni es mundano según él porque no practica abiertamente las cosas del mundo pero entonces yo digo que vida es esa es mejor uno definirse o es o no es porque si es gloria a Dios y si no es pues también no es consciente de ver su condición bueno yo no soy pero a veces es que hay 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 respeto hay reverencia porque queremos dar una una apariencia de las cosas que no son yo no digo que todos somos perfectos pero si tenemos una responsabilidad con corregir los errores el problema no es que no podemos equivocarnos el problema es no corregir los errores porque todos nosotros tenemos errores cometemos cometemos faltas pero la Biblia dice mis ojos pondré en los pies de la tierra para que estén conmigo y el que anda en el camino de la perfección ese me servirá la perfección no es un estado presente es un camino futuro en el que los que van caminando vamos deseando cada día corregir y ser verdaderos hijos y hijas de Dios alabado sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesús fíjense como mundializaron las cosas divinas las las convirtieron en en ágapes en en actividades puramente sociales culturales pero se perdió la esencia de la espiritualidad y eso pasa hoy en día en los templos hoy en día tenemos mucho cristianismo cultural digamos como una cultura religiosa tenemos evangelio social hay gente que no viene a la iglesia sino en un ánimo de socializar de saludar y eso está bien en cierta manera pero no es lo que agrada a Dios porque se entiende que Dios lo que está buscando no es personas que vengan a la iglesia como o a un club a una reunión a un evento no Dios busca es adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad eso ya lo sabemos verdad pero hoy en día si somos honestos usted pregúntese ole yo a que vengo a la iglesia unos vienen a contravertir eso que el pastor dice no es así eso no es así bueno pues venga dígalo como es y verá que tampoco es así porque es que no es ni como yo ni como usted a veces nosotros somos muy dados a purgar y a pensar pero es mejor dejar que sea Dios quien confirme la palabra porque hay cosas que toman el tiempo entenderlas yo he hablado con muchos hermanos que me dicen hermano Orbey hace muchos años que usted no enseñaba esto y me parecía eso que no tenía sentido pero hoy en día claro porque han madurado han madurado es que hay muchas cosas que para entenderlas hay que vivirlas no hay nada más difícil que tratar de enseñarle a alguien que no quiere y que no tiene compromiso no está interesado es muy difícil pero el día que usted se apasione por las cosas de Dios usted va a tener una mente abierta para entender la voluntad de Dios amén estos hermanos la Santa Cena la habían convertido en un festín y no le digo que nosotros hagamos eso pero si vamos a ver un poquito entonces Pablo esas cartas son cartas de corrección todas las cartas que Pablo escribe son respuestas y confrontaciones a problemas que estaban dañando el verdadero culto a Dios y que igual puede pasar y probablemente pasa hoy porque Pablo le dice por ejemplo del capítulo 10 dice el verso 15 como a sensatos os hablo como a sensatos como a gente entendida os hablo juzgamos otro lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo uno solo el pan nosotros somos ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan entonces dice os digo pues que los ídolos es algo o que sea algo el que sacrifica a los ídolos se acuerda que hablamos de esto el domingo pasado como algunos decían que comían sacrificado a los ídolos porque en esas fiestas paganas esos animales ya decíamos los sacrificaban en honor a los ídolos y los y se las comían las carnes en esas fiestas y habían algunos que tenían conocimiento y Pablo lo dice un ídolo nada es así que no hay problema pero habían unos dementes débiles y no les gustaba eso y los juzgaban ustedes porque comen esa carne si eso fue sacrificado a un ídolo y su conciencia era débil y se contristaban y se amargaban entonces se confrontaban el que sabía decía y menospreciaba al que no sabía y el que no sabía menospreciaba al que sabía y se enfrascaban en discusiones dañinas dañinas porque entonces Pablo dice no estáis andando según el amor porque si el comer carne a mi hermano le es ocasión de caer no como carne jamás y no lo hacía adelante los hermanos de conciencia débil pero hay que evitar las discusiones dañinas y allí se discutían eso no es pecado eso es como hoy en día tal cosa eso no es pecado quien dijo que eso es pecado y algunos inrespetan la buena conciencia y la debilidad de algunos que creen que es pecado pero otros se toman una libertad más amplia eso no es pecado y se forman discusiones entonces Pablo dice ya no andáis conforme al amor ya no andáis conforme al amor porque nosotros debemos ante todo usar el amor como ingrediente poderoso para la edificación no discutamos sobre eso dejé al hermano allá entonces lo que Pablo está diciendo aquí un ídolo que sea algo que sacrifican a los ídolos no antes digo lo que los gentiles sacrifican a los a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros hagáis partícipe de los demonios porque era que había gente ya exagerada imagínese comían cosas y Pablo dice eso es sacrificado a los demonios yo creo que un ídolo como tal nada es pero yo si creo una cosa y lo digo por la experiencia yo si creo que tras de todo ídolo hay un demonio manipulador que no se ve pero manipula eso manipula eso yo me ponía a mirar a mi santo de devoción yo no me quedaba lelito porque había que hacer contemplación en la iglesia católica se usa la palabra contemplación es quedarse lelito viéndolo y usted la imaginación se le mete yo no sé dónde y le da vida yo le daba vida a mi ídolo para mí estaba vivo porque yo mismo le transmitía como esa energía y le daba vida y ahí no se le da el hogar al diablo hay gente que asegura y y un pastor que hoy en día es pastor era sacristán y trabajaba en el en la parroquia muy famosa de los milagros de Buga de los milagros de los milagros de Buga el camarino y decía él yo no sé no garantizo que así sea pero eso decía él que le tocaba en ese trabajo de sacristán hacer un trabajo me parece bastante complicado y era hacer ciertas manipulaciones para cuando alguien se quedaba contemplando el el señor caído y perdónenme los amigos porque respeto su fe pero yo estoy hablando desde lo que yo conozco de la palabra de Dios la verdad entonces manipulaban ciertas cosas y se humedecían unos algodones y salían lágrimas y la gente salía despavorida diciendo que él había llorado o había sudado pero son todos esos según decía el hermano no me costa a mí eso pero él decía eso es pura manipulación y en todas esas cosas se le da lugar al diablo no solamente en sus muñecos sino en cualquier cualquier cosa que usted idolatre más que a Dios cómo será que la Biblia dice el que no amare a Dios más que a su madre más que a su padre más que a su hermana más que a su hermano lo que uno más ama en la vida son sus seres queridos no es que Dios no diga que no debemos amarlos gracias a Dios por nuestras esposas nuestras madres nuestros padres hay que amarlos pero si se trata de amar más a ellos ya no estamos amando a Dios porque a Dios hay que amarlo con toda la mente con todo el corazón con todas las fuerzas y uno se debe preguntarse si será que yo amo a Dios así y la verdad yo creo que no nos falta mucho pelo para la moña decía mi mamá debemos aprender que la más grande adoración y el más grande espacio y el más grande lugar en nuestra vida lo tiene es el Dios creador del universo así que Pablo dice esos son demonios y sacrifican esas cosas a los demonios porque hay gente que tiene también reacciones feas cuando se meten yo conozco hay gente que hasta se daña el matrimonio por una mascota porque ella no le gusta el perro y a él sí y se mete el demonio y se daña el matrimonio por un ídolo Pablo dice hay ahí entonces dice antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios pero una mezcla era paganizar las cosas santas profanar las cosas santas no participen de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios una cosa es allá el mundo y los demonios otras cosas son las cosas de Dios concluyendo ya entonces dice cualquiera pues que comiera este pan y bebe esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo porque nosotros hemos creído y nos han enseñado el sacramento de la santa cena el pan representa el cuerpo y la sangre y el vino representa la sangre de Cristo el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no es digno de mi o sea hay que según esto tener una unión no solamente como se llamaría ritual religiosa sino muy concreta como comer como sentir que estoy comiendo el cuerpo de Cristo como tomar el vino sentir que esa sangre de Cristo es algo bastante lógico que la fe no debe ser simplemente algo parecido sino que es que es y que nos compromete profundamente con esos sacramentos amén entonces se hace culpable del cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo de Cristo que hoy en día está representado por la iglesia amén las exhortaciones pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y de la copa pruébese examínese yo siempre creo no solamente en la santa cena sino en el venir a la iglesia no solamente en la santa cena el bautismo nosotros tenemos sacramentos como el matrimonio el bautismo la celebración de la santa cena la celebración del culto todas estas son actos ceremoniales para nosotros de mucha importancia mucha importancia y yo creo que tanto se puede pervertir la celebración de la santa cena como se puede pervertir el matrimonio el bautismo el culto pruébese cada uno en ese momento porque va a cenar pero no solamente en ese momento porque va a cenar yo creo que cuando uno viene al culto debe probarse a que vengo yo aquí a cantar a orar a gloria a Dios o verdaderamente yo soy un adorador a que vengo yo aquí porque la biblia nos manda que el culto a Dios debe interiorizarse o no debe de interiorizarse es decir no hablar tanto hacia afuera mire hacia adentro mire hacia adentro si tú llegas ahí al templo y ahí te acuerdas ¿por qué? porque el culto es una reflexión espiritual que yo vengo a hacer más que cantar más que orar yo vengo a hacer una reflexión interior me gusta mucho y admiro eso y me fascinaba eso de la iglesia católica francamente lo digo el respeto lo ceremonial lo serio lo responsable y como muchas reuniones cristianas discúlpeme se han vuelto una recocha un irrespeto una falta de reverencia como que no importa ni sabes a qué estás sentado ahí a quién cantas a quién oras y se vuelve esto una cosa religiosa mezclada de mundanalidad y de carnalidad y no hay una interiorización del culto porque la Biblia dice entonces te acuerdas y ruego pues hermanos que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo santo y agradable a Dios porque ese es el culto que racional razonado lógico el culto hay que racionalizarlo el culto hay que interiorizarlo no diga gloria a Dios por decir gloria a Dios no diga alabanzas porque sabe decir alabanzas deje que el espíritu fluya y exprese a Dios una alabanza una adoración que pena de Dios deberíamos sentir cuando estamos en su presencia irreverentes religiosos a veces le damos más importancia a una llamada que tristeza que yo he visto algunos que se paran de la banca porque le sonó el celular y se van a contestarlo afuera que vergüenza de Dios usted que piensa que es más importante el momento en que usted está conectado con esta palabra y le está rindiendo un culto al verdadero Dios que le da la vida por el cual vive en el cual respira por el cual usted es el que lo llama y se va a oírlo eso es un culto irracional aprendamos que este Dios que venimos a adorar merece toda gloria toda honra toda alabanza todo respeto este pruébese cada uno a sí mismo no es solamente para la cena yo quiero que no lo veamos solamente para la cena para todo acto delante de Dios yo me acuerdo claro cuando uno visitaba a los hermanos esa devoción esos padres el pastor va a leer la Biblia esa reverencia eso es respeto vengan los niños venga el fulano venga el perano todo se paralizaba aquí hay algo lo cual merece toda nuestra atención se leía la Biblia y se oraba se le daba la gloria de vida al Señor pero hoy en día eso lo hacemos de cualquier manera leamos la Biblia y como leyendo cualquier libro por Dios si esta es una palabra inspirada santa pura digna oh alabado Dios adorado Dios yo si quisiera yo si quisiera que los cristianos se vuelvan a la verdad del Espíritu yo si quisiera que Dios levante una generación del Espíritu no es la generación de religiosidad de ritualismo una religión que adora a Dios en Espíritu y en verdad y eso no es religión eso es profunda convicción de la gloria a Jesús perdonen mi emocionalismo pero tengo respeto por lo que estoy diciendo y sé lo que estoy diciendo alabado sea Jesús alabado sea Jesús y dice no solamente en este acto sino en cualquier acto que dice porque el que come y bebe indignamente lo está haciendo indignamente no tiene dignidad de lo que está haciendo no es digno de lo que está haciendo pero lo hace porque la iglesia a veces se vuelve más una costumbre que una necesidad y yo no vengo a la iglesia por costumbre yo vengo por necesidad tengo que suplir una necesidad como que como que tengo hambre tengo que comer porque si no me muero tengo sed y tengo que beber porque si no me muero te necesito te necesito en mi vida alabado Dios alabado Dios indignamente nos hace falta de recuperar la dignidad indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí juicio come y bebe para sí yo no creo que esté hablando de un juicio de condenación porque Dios está el misericordioso que ahí está el abuso ah no como Dios está misericordioso yo no yo no creo que hable de un juicio de condenación pero si habla de un juicio de reprensión preguntémonos y acabemos aquí con esta palabra con este texto porque sigue diciendo fíjense lo que dice porque el que come y bebe indignamente sin discernir sin entender juicio come y bebe para sí se está haciendo merecedor de un juicio no condenatorio sino de un juicio de reprensión y cuen que consiste Pablo lo creía y ojo si Pablo lo creía es respetable pero según esto Pablo creía y dice por lo cual no solamente en la cena sino en muchos órdenes del culto también por lo cual hay que hay muchos enfermos y hay muchos debilitados y ya muchos se murieron por el trato indebido irreverente indecoroso del manejo de las cosas santas del abuso de los privilegios espirituales según Pablo hay gente enferma usted lo puede creer hay gente enferma no digo que todas las enfermedades sean producto de eso porque igual yo también estoy enfermo yo no creo que yo sea irreverente uno se enferma porque el cuerpo es débil verdad pero según Pablo si hay enfermedades que son por abusos porque son reprensiones del Señor hay enfermedades según Pablo que son reprensiones del Señor otros están débiles cuánta gente no le ve sentido a la iglesia honestamente hay gente que estaría hombre si por mi hora yo no volvería a la iglesia qué tristeza pero a mí algunos me han tratado de decir eso estoy cansado y yo sé que en realidad las cosas en la carne cansan fatigan y la iglesia dice y en el espíritu también los jóvenes se plaquean y caen por eso la iglesia habla de levantar las manos porque se caen o usted no se le ha caído la mano créame que manos caídas hay una huelga de brazos caídos que quiere decir está ahí pero no está haciendo nada o no brazos caídos se suspende la acción estamos aquí pero no tenemos ninguna energía para hacer nada no queremos hacer nada cuánta gente no está en la iglesia con las manos caídas y lo veo lo veo yo de esa silla y lo veo de aquí y claro no estoy hablando de los amigos porque hay gente que está comenzando la vida cristiana pero estoy hablando de gente de muchos años de vida cristiana y usted los ve ahí sentados y perdóneme pero yo no sé usted dónde está yo lo veo perdido lo veo perdido no canta y si canta párese siéntese y que a veces los predicadores nos dejan tanto tiempo parados por favor nos lo dejan tanto tiempo parados mándanos a sentar porque también nos cansamos parados verdad pero hay gente que no tiene actitud en el culto y a mí me preocupa eso porque me parece que él está ahí pero no está brazos caídos y rodillas paralizadas no se doblan tan lindo que era antiguamente que uno llegaba a la iglesia y lo primero que hacía era doblar rodillas y no se paraba hasta que no empezaba el culto y lo más lindo aún se acababa el culto y boblaba rodillas ese respeto por las cosas de Dios pero hoy en día llega uno al culto y se sienta a ver a que le va a empezar la película a que le va a empezar el espectáculo y esto aquí no es un espectáculo aquí no venimos a una sala de cine a ver una película aquí venimos a rendirle culto al único Dios sabio verdadero poderoso alabado sea su nombre aleluya hermano por eso la gente se debilita porque han venido haciendo cosas y ellos mismos se sienten indignos se no sienten libertad porque hay cosas ocultas que no están manifiestas y usted está llevando una carga el que encubre el pecado yo conozco cristianos que nunca progresan el nada el nada y lo dice la biblia el que encubre el pecado que dice no prosperará más el que lo confies fíjese bien el que lo confiesa y se aparta que dice la biblia alcanza la misericordia y el favor de Dios yo me imagino el calvario de una persona que tiene un corazón dañado lleno de odio de rabia de ira de adulterio de fornicación de codicia de avaricia idolatría ahí cantando imagínese como canta imagínese como adora imagínese como hace culto a Dios con esa carga ahí lo primero es decir Dios misericordia límpiame con tu sangre y arrepiéntome convierto eso es lo primero por lo cual hay muchos debilitados no solo por el acto de la cena sino por cualquier acto delante de Dios ser irreverentes hay muchos debilitados hay muchos enfermos ojo pídale a Dios si su enfermedad puede ser no lo estoy juzgando ni digo que así sea pero dígale a Dios Señor será que yo estoy enfermo por irreverente en el culto por irreverente en la santa cena por irreverente en la adoración será que estoy enfermo por eso será que estoy tan necesitado tan pobre por eso porque no tengo tu bendición en mi vida porque no has bendecido mi vida y claro puede ser y muchos duermen o sea muchos se murieron el malo lo matará el mal o no dice la Biblia así al malo lo matará su maldad hay mucha gente que muere tristemente se pierden no porque Dios no tenga misericordia sino porque ellos no abusaron abusaron bueno no abuse de su matrimonio sea fiel a su esposa deje de coquetearle a la mujer que no es su esposa esposo sea fiel a su esposa esposa también si ha fiel a Dios deje de coquetearle a los ídolos deje de usar el retrovisor si para usted Dios es Dios entonces adórelo como él es y si no es arrepiéntase aleluya hermano las cosas que se hacen así créame pierden sentido estaba leyendo la mano esta mañana el texto de Mateo que dice cuando la sal pierde su sabor lo bueno de la sal es que sabe a sal pero si se vuelve insípida que dice para que sirve la pregunta para que sirve tu insipidez para que sirve mi insipidez mi simpleza tienes que ser dulce o salado pero el simple es simple y la vida la ve simple las cosas de Dios son simples bueno y si son simples pero no esa simpleza que usted está haciendo de la cosa de Dios dele altura dele grandeza dele reverencia ríndale culto y majestosidad a esta palabra porque cielo y tierra pasará más mi palabra no pasará usted usted y respéteme a mí si quiere al fin y al cabo no soy más que un muñeco de barro si no lo hace mejor pero igual si lo quiere hacer hágalo pero respete a Dios respete a Dios respete a las cosas santas que un muñeco ¡Gracias!